Así quedó el primer corte, ya no les mostramos porque estuvimos ocupados, pero miren, la cosecha de pápalos, una delicia. Y esos que cortamos van a volver a dar, ¿verdad? Oh sí, vuelve a dar, y aquí están los rábanos también, creciendo, creciendo rabanitos para una taquiza mexicana. Y mientras, ¿tú qué haces, pequeña Cadisha, Catarina? Voy a dar una sopa. ¿Una sopa? Y los manzanitos, ¿quién les va a echar agua a los manzanos? ¿Quién los va a regar? Pues vamos. De ahí, porque mira, debemos de lavar, vean. Por no poner la cubierta, así se pone, pero Cadisha va a regar sus manzanos, porque si no se riegan, no crecen. Es tu responsabilidad, ya dijimos. ¿Y los demás? Aquí hay otro, miren su altura. Son manzanos súper deliciosos, que sembramos un invierno hace dos años. Pues significa que debes de traer más. Manzanito, uno, dos, tres. Muy bien, muy bien. Les falta más. Sí, necesitan más agua, mira. Más agua. Por favor, un poco más, aquí te esperamos. Ok. Miren, aquí están, qué bárbaros, qué belleza. A mí me encanta ver crecer la vida. Y un día van a dar manzanas primero, Dios. Ahí viene la responsable de que crezcan. Vamos, vamos, con alegría, tú puedes. Ok, gracias y agua. Gracias, vamos. Vamos, vamos, con alegría. Agua, sí, va. Listo, ahora despídete. Bye, chicos. ¿Cómo te despides? Ok, dime, bye. Saluda a tu hermanito. Give me five. Bye. No, no, mamá, mami. Necesito pequeña. Aquí me estoy. De acuerdo.